El pueblo de Pumush. Hay dos cosas que hacen este pueblo no sé si mágico pero sí único y una de esas es esa tradición tan especial. El transporte público te dejará en la plaza principal de Pumush, donde el calor es muy agobiante por cierto, así que te recomiendo que tomes un guía turista con mototaxi que te dará una vuelta por todo el pueblito. Así empezó la hora. Y otra de las cosas que te comentaba al principio que me parecía que hacían de este pueblito un pueblo muy especial es que aún hay chozas mayas que se mezclan con las construcciones modernas del pueblo de Pumush. Aún podemos ver ese tipo de chozas que son originales de aquellos tiempos y se van mezclando con la infraestructura moderna del pueblo de Pumush. Pumush también ha sido muy famoso por la elaboración ancestral de su pan y este, la Wichita, es el lugar donde tradicionalmente han vendido este pan durante este tiempo. ¡Pero! 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 pero nuestro guía local nos llevó a panadería Tres Reyes porque él comentó que la gente de Pomuch ahí es donde consume su pan porque consideran que la elaboración es más original aunque en la huechita, aunque en los dos lugares es delicioso y no sé si estaba de suerte, o Dios me favoreció, o ambas pero enfrente estaban vendiendo una bebida típica de ellos que es el pozor, que es masa de maíz con leche, con cacao, con coco que es con hielo, delicioso tremendo vasote por 10 pesos todavía lo veo y se me antoja otra vez otro vaso y esta es la iglesia de la Purísima Concepción construida desde 1636 donde está un monumento que me parece muy especial es el monumento a la fertilidad que corre y cuenta la leyenda que si se le da vuelta seis veces a la derecha ese monumento y seis veces a la izquierda puedes quedar embarazada pero bueno, yo no quiero averiguar si eso sea cierto o no y esto es lo más interesante del pueblo de Pomuch es lo que les comento que a mí me parece que lo hace único un pueblo único por la tradición que ellos tienen aquí que la propósito nos comentaba nuestro guía local que ellos sepultan a sus muertos normalmente bajo tierra durante tres años a los tres años los sacan y los ponen ahí en esos nichos lo que es curioso es que los dejan exhibidos dejan las cajas sin tapar como que si quisieran que ellos estuvieran al aire libre o no sé cuál sería el propósito pero eso es algo que me pareció muy interesante y otra de las cosas que me asombró y al mismo tiempo me infunde mucho respeto es que ellos sacan los huesos de sus muertos y los limpian para cada año en los primeros de noviembre tiene que estar limpio o es su tradición de ellos y ellos los limpian así tal cual lo vemos en ese vídeo el señor que muy amablemente me permitió que lo grabara me comenta que los huesos que él está limpiando son los de su suegra y ellos elaboran cada año un tapetito lo bordan lo cosen para hacer el cambio cada año y ponerlos en un tapete y en un nicho limpio y en un tapetito nuevo y y Gracias por ver el video. Y así es el peculiar pueblo de Pomuch. Bendiciones a todos. Bye.